Uno siempre está con todo el ánimo, uno siempre quiere estar en la nómina final, pero ahora me toca estar afuera, me toca apoyar a mis compañeros, ser un aficionado más de ellos, desearles lo mejor y esperemos a Dios que el sábado podamos lograr la clasificación que es de todos. Oh, me había perdido, perdón, perdón. Debrón, hablaban hoy los jugadores de Costa Rica del respeto que se les tiene a Honduras, de esta Honduras un poco más física, ellos un poco técnicos, esta declaración es un poco picante, ¿ustedes cómo la han tomado al interior del plantel? ¿Les ha incomodado o despierta un poco, digamos, esa desagarrada o energía que atrae? Sí, bueno, sí, nosotros estamos mentalizados en lo de nosotros, hemos crecido mucho de la mano del profesor Rueda, creo que el equipo ha venido de menos a más, sabemos de la importancia del partido, lo que ellos puedan hablar son ellos, nosotros tenemos que hablar más en la cancha, el sábado sabemos que es un partido muy importante para nosotros, para nuestras carreras, que es ir a la Copa América y es el sueño y la ilusión de todo este grupo que ha trabajado a lo largo de todos estos meses y con la ilusión del sábado hacer un gran partido. Lebron, no estás en los 23, pero sabemos que vienes desde el inicio en el proceso con el profe Rueda, ¿qué consejo le puedes dar desde tu rol ahora en este partido a los que van a jugar, a los que están ahí en esa lista? No, más que consejo, apoyarlos, siempre decirles lo mejor, ellos, cada uno de nosotros sabemos de la importancia del partido, como he dicho, es el sueño de este grupo de jugadores estar en la Copa América, creo que hemos trabajado muy bien, ahora pues toca trabajar y afinar detalles, ahora con la incorporación, última de Rivas y los legionarios, trabajar bien y bueno, llegar finos a lo que es el sábado, que va a ser un partido muy complicado, sabemos que Costa Rica también tiene jugadores de mucha calidad, pero nosotros estamos enfocados en lo de nosotros, en lo que quiere el profesor Rueda y esperamos a Dios que el sábado salgamos victoriosos. ¿Y el factor defensivo, Debron? ¿Cómo han trabajado? ¿Qué análisis han hecho para este juego ante Costa Rica? Más allá de que no estás, pero de repente una lesión y puedes entrar, ¿no? Porque estás en los 60. Sí, estamos analizando videos con el profesor, cada detalle, ya sea en defensa, en ataque, entonces creo que estamos trabajando bien, sabemos que tienen jugadores muy importantes que han estado jugando afuera, ellos igual nosotros pues tenemos jugadores importantes, entonces va a ser un partido muy parejo y creo que el que cometa menos errores seguramente se va a llevar el partido. Debron, eras un recién nacido cuando tú eras estuvo aquí a Copa América, sabías que ibas a jugar futbol, ¿qué mensaje le das a tu compañero? No, como dije, este es un sueño que estamos viviendo, sabemos que la importancia del partido del sábado, poder pasar a la Copa América es igual contra Brasil, en el grupo que nos tocaría, creo que es un sueño para cada uno de nosotros, es una preparatoria para la eliminatoria también, entonces creo que la importancia del partido, cada uno de nuestros compañeros lo sabemos, vamos a jugarlo como tal, como una final y esperamos a Dios que como dije, al final del partido logremos la clasificación. Debron, el hecho de que estés acá, que estés José Mario acá, que estés Alexi, que estés los suspendidos, Choco, Edil, etc., da un mensaje también de que al final es un grupo todo, ¿no? Más allá de que el sábado hay 23 nada más elegidos, da la sensación esa de que hay unión en el grupo, ¿ustedes cómo lo valoran? Sí, desde que llegó el profe, creo que ese ha sido el fuerte de nosotros durante estos meses, la unidad del grupo que tenemos, la verdad que aquí estamos, creo que la mayoría de los que empezamos con el profesor Rueda, aunque no estemos en los 23, pues estamos acá, también como uno más, los que están suspendidos también están acá, y bueno, lastimadamente pues algunos por lesión no han podido estar, como Albert Eli, entonces creo que también nos da la fuerza, él seguramente pues quisiera estar acá, entonces ese partido pues primeramente Dios lo saquemos y se lo dediquemos a él también.